Algunos técnicos prefieren jugar con 4-3-3, otros con 4-4-2 y otros más conservadores con un 7-3-0. Pero todos juegan con un solo número 10. Sin embargo, el Brasil campeón del 70 jugó con 5 números 10. Esteban Pelé, Gerson, Tostao, Yaisinho y... Rivelino. Dueño de una patada atómica que sufrieron arqueros de todo el mundo, Rivelino jugó 3 mundiales y nunca bajó de semifinales. Por detalles como estos, es considerado uno de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Cuentan que las pelotas no duraban más de un partido por la fuerza que le imprimían. Roberto Rivelino, patada atómica. De toda mi vida, mi ídolo fue Rivelino. Por Rivelino tengo un cariño y una sensación especial, porque fue el que amagaba allá y hacía así y la tiraba del otro lado. Y que después vi hacerse la Arnaldín, mi rival, y así sucesivamente. No nombramos a Gerson todavía. Yo tenía una característica, Dios me dio un don para mi batir la bola. Yo, aquí a poco, yo tenía la bola a 40, 50, 60 metros, la bola andaba rápido, andaba bien. Porque no importaba como estaba, pero siempre, lo que yo creo que es importante, Maradona, siempre bien posicionado. Si me hubiera equilibrado mi pie derecho apoyado, yo tenía así, 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 o desculpa, yo tenía de cualquier forma, mi bola andaba, iba con facilidad. Entonces, y cuando para chutar, siempre un toque curto, no comprido, porque si no está bien posicionado para bater en la bola, y tu cuerpo está siempre atrapado, entonces siempre procuraba ajeitar de una manera, para decirle, Maradona conoce más que yo, ¿no? No, 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 no. Conhece más que yo, sabe que es esa característica, porque como a gente es surdo, y el surdo, el canhoto, es diferente. Es diferente. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Cargamos la pelota como nadie. Como nadie. Figuro. Como nadie. Como nadie. Porque somos más elegantes. ¿Seguro? Somos más elegantes. ¿Seguro? ¿Concorda con vosotros? Si nosotros la bajamos acá, está bien. Si la bajamos con el pie, está bien. La para un derecho. No pasa nada. Lo derecho es lo siguiente. Puede usar las dos. Una solamente a la nuestra, compensa las dos. Seguro. Seguro. Como partimos, como andamos. Siempre la pelota sale diferente. Sale diferente. Porque el surdo cuando es bueno, es bueno. Cuando es malo, es malo. Es malo. Es verdad. No es más o menos. Pero hay zurdos que son malos, pero no tan malos como tantos derechos que existen en el mundo. No. Porque si vamos a una... A una... A una... A una... A una... ¿Qué está pasando, Maradona? Si usted mira a un equipo, ¿no? Si usted mira a un equipo, ¿no? Un equipo de fútbol, como tiene como 20 jugadores. Un. Solamente uno o dos zurdos. Sí. No sé por qué está... Se acaban un poco los zurdos. La mayoría es destro, ¿no? Es sí. Yo ahora ya a Benjamín, mi nieto, y a Diego Fernando, que me salieron derechos, ya le estoy haciendo hacer un zapato con una plantilla de fierro así en la derecha para que salgan zurdos. Para que salgan zurdos. Sí, sí, sí. No, no. No puedo soportar que mi nieto y mi hijo me salgan derechos. Sí. Para mí, mis nietos, tengo tres. Todos derechos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el zapato ese con... Dame la familia. Ahí está. Ahí está. No, no te voy a ver. Lo único que le falta es que sean hinchas de palmeiras. Los nietos. Para mí, yo soy democrático, ¿no? Para mí no hay problema. Porque yo tengo dos hijos, ¿no? Sí. El otro que estaba conmigo, que es Rodrigo, era São Paulino. Sí. El Gustavo era de São Paulo. Para mí no hay problema. Para mí no hay problema. Está bien. Para mí no hay problema. Lo único que hay problema es que yo siento la surda. Claro. Como usted, la surda, la surda. Es diferente. Para mí... Y mis nietos, no tengo un neto que son surdos. Tengo un hijo que sí, era surdo. Márcio, ¿no? El otro es surdo. Pero no quería jugar. Jugaban bien los dos. Los dos tenían condición de ser un atleta profesional. Pero tener el peso de los nombres. No siempre hay comparación. Siempre hay comparación. No siempre hay comparación. Con el padre. El padre de Diego. El padre de Rebellino. Pero gracias a Dios tienen otras profesiones. Se dan bien. Bueno. Me gustaría ver un hijo, o amanhã un neto, ¿no? Sí. Jugando el fútbol. Sí, yo también. Es increíble. Es increíble. ¿Puedo aprovechar la oportunidad? Sí. Quería dar un regalo. Un presente. Sí. ¿Puedo dar un presente? ¿Puedo dar un presente? No, yo fui al supermercado. Fui al supermercado, pero en los años 70. Es una réplica. Una camisa retró de 1900 que yo jugué. No es el 10. Pero es el 11, Diego. La camisa que yo usei en 1970 Que está, que yo faço Que está, comprende que yo escribí Ahhhh Al maestro Maradona Con todo cariño, do amigo Espero que você Espero que você goste Como no me va a gustar Esta fue que, es una réplica Da camisa de 1970 Espero que se guarde con cariño Porque es un placer enorme Da este presente para você Muchísimas gracias Maestro Maestro é você E yo también tengo Mi camiseta Que yo Después la voy a firmar al maestro Y tengo la camiseta Del programa de Zurda Para Para que se acuerde de nosotros E nós No combinamos nada No, no No combinamos nada Es verdad Sabe lo que pasa Rivo Que los zurdos Ya los entendemos Antes de vernos Claro Cuando la pelota viene acá No, no Usted sabe que yo voy a hacer Yo siempre que yo voy a hacer Ya, exacto Seguro Exacto Yo, yo, yo Yo lo miro a usted Y sabe que va a picar Lógico, yo estoy aquí, Boto Lógico Lógico que Ahí hablan ¿Sabes que hablan? Yeah Hoy en el futebol no hay espacio Claro Un minuto para mirar Un, dos Ahí dormimos para pensar ¿Qué va a hacer? No, no Y como bajarla Sí, sí No, no No, no Que rebota Tranquilo Ven acá Traga acá y acá Cuando ven acá Ya no está más conmigo No necesito mirar para ti Claro, claro Nosotros ya sabemos Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Ya sabemos Por eso Por eso Esta combinación